El avión presidencial José María Morelos y Pabón TP-01 presentó una falla en su computadora por lo que el estado mayor presidencial decidió transportar al presidente Enrique Peña Nieto y a su comitiva en el avión presidencial. El presidente Juárez TP-02.El mandatario mexicano se dirige a la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realiza en Puerto Vallarta, Jalisco. De acuerdo con personal del estado mayor presidencial el moderno Boeing 787-8 presentó una falla en una tarjeta de la computadora por lo que se tenía que revisar y reiniciar toda su operación. Responsables de logística detallaron que el proceso de reinicio tardaría mucho tiempo y se retrasaría la salida del jefe del ejecutivo, por lo que se decidió que viajara a bordo del presidente Juárez. Desde que llegó a México, el 2 de febrero de 2016, esta es la primera vez que el avión José María Morelos y Pabón presenta una falla. El estado mayor detalló que el TP-01, Transporte Presidencial 01, volará a Puerto Vallarta una vez que sea resuelto el problema, en tanto el presidente viaja a bordo de un avión con más de 26 años de servicio. Más noticias en MSN en las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente Reuters